Hoy Sé que mi llanto En el espejo que por ti me vio llorar Hoy Se acaba todo Porque mis labios ya no quieren esperar Sé Que fue muy tonto Perder mi vida en esta horrible soledad Ya Perdí la cuenta de las noches que lloré De tantas lágrimas que a solas derramé Y de las veces que en mis sueños te llamé Hoy Voy a sacarme de la sangre tu querer Aún sabiendo que esto sí me va a doler Porque te llevo como parte de mi piel Chale Ya Perdí la cuenta de las noches que lloré De tantas lágrimas que a solas derramé Y de las veces que en mis sueños te llamé Hoy Voy a sacarme de la sangre tu querer Aún sabiendo que esto sí me va a doler Porque te llevo como parte de mi piel